Bueno, Rubén Pérez Barrios nuevamente en Santa Rosa de Calchines, hoy en la Escuela 535 y bueno, plasmando un trabajo que vienen realizando los chicos. Sí, la verdad que estamos contentos, no sólo por la jornada en sí, porque acompaña también el día maravilloso y todo lo que sea arte es como que crea puentes, ¿no? Entonces qué bueno poder trabajarlo con los chicos en un proyecto que ellos ya venían haciendo, llevando adelante y ahora quedaba la etapa final, ¿no? De pasar todo ese trabajo a la pared. Entonces este graffiti que también tiene mucho que ver con el muralismo, el muralismo es una forma de comunicar, no es decoración. Entonces un poco los chicos han querido decir cosas, contar cosas y en este caso tiene que ver con lo que ellos sienten como arte. El rap y un lenguaje muy particular para decir lo que ellos sienten. Así que bueno, felices, hace tiempo venimos recorriendo la provincia con distintos murales y volvimos, nos encanta volver a Calchines porque nos tratan muy bien y bueno, este es uno de los tantos trabajos que venimos realizando. Bueno, vamos a recordarle a la audiencia, ¿no? Que fuiste quien intervino el muro de la parroquia de Santa Rosa. Exactamente, también un trabajo histórico porque tenía que ver con el significado de la reducción de Calchines, ¿no es cierto? La función del inmigrante también, en cómo se fue armando esta comunidad tan histórica, por cierto. Entonces de alguna forma dejamos en ese espacio de la iglesia algo que, bueno, tuviera que ver con toda la comunidad. Así que bueno, es algo que uno disfruta mucho y en este caso cuando uno lo hace participativo, uno sabe que se generan muchas cosas a partir de compartir lo que es el arte. Gracias a ustedes.